En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Pueblo de Dios, dice, Amén. Infinitamente sea alabado, infinitamente sea alabado, infinitamente sea alabado. Palmas a Dios, que Él es el dueño, el dador de nuestra vida. Amén. Yo creo que es un momento muy especial en esta noche, que enseñó unos minutos la palabra del Señor, porque con el programa, porque con la felicitación, porque le acaban de celebrar que a mí cumpleaños. Amén. 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 la palabra de Dios el sufrimiento de una madre en el tiempo de gestación el sufrimiento de una madre en el tiempo de gestación el sufrimiento de una madre en el tiempo de gestación el sufrimiento de una madre decente respeta a tu madre no la abandones ni un solo día de su vida dale gusto en lo que quiera y no la contrarías nunca acuérdate hijo mío de cuantos peligros pasó cuando te llevaba en el seno cuando ella muera cuando ella muera en tierra junto a mí en la misma sepultura palabra del Señor palabra del Señor te alabamos Señor te alabamos Señor amén 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 y cuando ocurre tremendo compromiso en Estados Unidos en Estados Unidos en vez que en Estados Unidos en vez que en Estados Unidos y la Biblia dice que es un sufrimiento que es un sufrimiento para embarazar ¿es un sufrimiento? ¿sí o no? ¿es un sufrimiento? ¿es un sufrimiento? ¿es un sufrimiento? en el momento el primer día cuando que ganas embarazada la bien cara igual yo 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 Y allí viene el sufrimiento y para la vida, el tiempo, los meses, y para la vida van a estar tranquilos. Esta la vida, que nos va a venir, si nos va a venir, y no se nos va a venir, y nos va a venir, y tus labios, ya no se lo han pasado. Si no solo se los tratan, pero siempre nos vamos a ir al ser ¿Patea o no patea? Esa es parte de la naturaleza humana. La palabra es la palabra. 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 Adiós, se creio, en este weblio, la palabra, nació las letras. la verdad la biblia lo dice acuérdate la verdad la verdad la verdad Amén. 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 ¿Qué es el Señor? y es lógico 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 lo que han hecho y es lógico por ti y es/. y es lógico y es lógico y es lógico Amén ¿Qué es el Señor? una deuda también, amén, ahora viene la pregunta, ¿qué es lo que se hace? 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 Amén 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 se hafrido el rey, el rey, el rey, el rey, el rey, el rey, la ley, el rey, el rey. Domingo Marroquín, porque como predicadores están ahí, es sin vergüenza palabra que no hay nada, y a veces se ha visto, que no hay nada. Amén Demostremos el amor con nuestros padres Amén El Señor viene de estándar. El Señor, el Señor, el Señor, el Señor. ¿Eso es verdad? No, sos mentiroso Eso no es verdad Esa es hipocresía ¿Qué es para la Biblia? Amén La verdad está en lo que hacemos En lo que practicamos Dios nos bendiga Hasta pronto El 20 aniversario del programa radial Escogido fui de Dios Y de predicar la palabra en los diferentes lugares Hermano Martín El mero papá de los jóvenes Eso no hace falta Siempre cada actividad Dios hermano Gracias ministerio Y demostremos también Que somos católicos Obedientes a la palabra Porque no después en la tumba Porque no después en la tumba Porque en cuando me estoy Digo Porque No me aunque pues No me lo digo Por un pastel chocho que es una cutica porque es chapa con besant gaya web más que tijos ya tal vez ya que